Los alojamientos rurales de Cantabria son el orgullo de nuestra región. Lugares de descanso y puntos de partida. Información para visitar toda la oferta turística cultural que ofrecemos, que es infinita. Pero antes de explorar cada uno de nuestros rincones, es fundamental degustar un buen desayuno. En exteriores como este, cuidando cada detalle y garantizando los productos de kilómetro cero. Y sobre todo, lo que diferencia las casas rurales del resto, son sus preciosos jardines, siempre verdes y frondosos, donde poder relajarse caudeados de naturaleza. Confía en nosotros, confía en nuestros alojamientos rurales, porque son una garantía de seguridad y de profesionalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!